Mi gente de la Acuariofilia, bienvenidos una vez más a tu canal Acuario Simple P. Mi nombre es Juan Carlos y lo que hoy día yo quería compartir con ustedes es una modificación que ya he querido hacerla desde hace mucho tiempo a uno de mis canisters Sansan, que ustedes ya lo conocen, en realidad por aquí les dejo la fotito, pero ese canister Sansan yo lo quería modificar desde hace buen tiempo porque mi objetivo es que funcione con un powerbank que le dicen o cargadores externos de celulares o ya sea de cualquier otro dispositivo de 5 voltios, entonces mi objetivo es poder modificar el Sansan para que este, ante un corte de fluido eléctrico por ejemplo, pueda seguir funcionando ya sea con el powerbank o con cualquier cargador externo que uno tenga a la mano de un dispositivo común y corriente como una tablet o un celular, entonces vamos rápidamente porque este es un experimento que lo quiero hacer ya desde hace buen tiempo, les quiero compartir cómo es que lo voy a ir haciendo y también después de cuatro semanas voy a grabar nuevamente el final de cómo ha terminado y si ha funcionado o no y qué detalles deberíamos mejorar basados en estas cuatro semanas que vamos a dejar pasar una vez que lo dejemos funcionando, entonces vamos rápidamente para ver cómo podemos hacer esto. Y aquí ya tengo el canister desarmado y listo para poder modificarlo, voy a adelantar el video en varias partes para que no se nos haga tan largo, lo que sí también quería mostrarles, esta es la bomba original con la que viene el canister Tsum Tsum o Sansan como quieran llamarlo, esta bomba es actualmente de 6 watts, es bastante débil la bomba, es bastante débil para cuando uno quiere obviamente apagar el filtro canister y volverlo a prender, siempre vamos a tener problemas. Esta bomba la quiero reemplazar por esta otra que funciona a base de USB o bueno funciona por USB, por conexión USB, esta de aquí es mucho más débil en potencia, es de 300 litros por hora, lo que viene a ser 4.5 watts, pero es a este conector de llave de agua que va conectado en realidad aquí abajo al canister que yo lo quiero conectar con la bomba, esta de aquí. Entonces ese es nuestro objetivo ahora y lo que yo quería mostrarles es que estos dos filtros esponja que yo ya tengo actualmente aquí en este acuario son los que yo quiero sacar, ya que este acuario es solo de 55 litros y se me está yendo espacio por tener estos dos filtros esponja. ¿Por qué? Porque mi objetivo es siempre tener filtración que esté constantemente funcionando y que ante un corte de fluido eléctrico siga funcionando sin problemas. Entonces esto sí viene pasando actualmente con estos filtros esponja ya que están conectados a mi bomba de aire y es una bomba de aire que ustedes ya conocen, acá arriba les dejo la imagen, que es la que yo uso en varios acuarios y nunca pierdo energía. Este es el canister que vamos a usar como les comenté y acá abajo voy a echar todo el matrix o la filtración biológica que yo ya tengo en este acuario. Aquí abajo pueden ver que estos filtros esponja que son de Camby, la marca Camby que yo ya se las he enseñado en otro video, todo ese matrix que está ahí ya con nuestro ciclado va a ir a este canister de frente. Entonces no vamos a perder lo que sería el ciclado o nuestras bacterias nitrificantes. Otro truco aquí importante es lograr conseguir un conector que me pueda bajar de 16 milímetros, que es de la manguera original con la que viene este canister, a 8 milímetros, que es la entrada o salida de esta bomba de agua. Entonces aquí yo ya tengo varios conectores que yo siempre tengo a la mano, en realidad siempre me pido de Aliexpress, siempre tengo para poder hacer conexiones de mangueras. Entonces este de aquí es el perfecto que voy a necesitar justo para que me pueda convertir de 8 milímetros a 16 milímetros, que es lo que necesitamos para que el agua pueda fluir sin problemas y pueda jalar de vuelta al acuario, que sería la salida en realidad o el outlet, que va a funcionar como outlet o como salida al acuario del agua ya filtrado limpia del canister. Este es el conector USB de la bomba de agua que vamos a usar, como ya les había comentado, es la razón, toda la razón por la que estamos haciendo esta modificación para poder lograr tener funcionamiento de un canister sin energía eléctrica o con un power bank, por último. Ahorita voy a conectar todo esto, pero primero voy a limpiar por acá el espacio donde va a ir el canister. Inicialmente lo voy a tener a la altura del acuario y esto con el objetivo de que si no tuviera suficiente fuerza esta pequeña bomba de agua pudiera bombear al menos lo suficiente como para que se dé el ciclo en el canister, entonces de entrada y de salida obviamente. Aquí yo ya conecté la manguera original con el transformador de conexión de 16 a 8 milímetros. Le voy a colocar, eso sí, como pueden ver acá, una abrazadera. Son abrazaderas que son necesarias para evitar fugas de agua, no queremos eso. De igual manera aquí le voy a colocar la manguera de 8 milímetros que yo ya tengo, que son las que usualmente uso en varios de mis acuarios. Y esas mangueras como son más pequeñas yo uso estos cintillos para poder asegurarnos de que no haya fugas de agua, porque ya con estos cintillos es suficiente. Estos cintillos ya los vengo usando también como abrazaderas en realidad en las mangueras. Aquí por ejemplo les voy a mostrar en mis otros acuarios donde están los cambios automáticos de agua. Pueden ver acá los cintillos que son los que están asegurando para que no haya fugas en el futuro. Con estos cintillos me ha ido bien, no he tenido ningún tipo de fugas. Esto es obviamente para este tipo de mangueras que estoy usando aquí, que pueden ver, que son las de 8 milímetros, que las compro usualmente en Sodima con Maestro. Son para otro uso, obviamente me parece que son para autos, pero me han funcionado perfectamente para lo que son los cambios automáticos. Entonces aquí ya pueden ver que yo ya he terminado, ya he conectado la bomba de agua con 16 milímetros, convertidor a 8 milímetros, convirtiendo a 8 milímetros. Entonces esto ya quedaría así como lo ven para poder conectarlo finalmente al canister. Este es el tipo de manguera que yo les estaba hablando, que yo compro usualmente en Sodima con Maestro. Son las que me han funcionado perfectamente para este tipo de cosas, que siempre suelo modificar o mejorar en mis acuarios. Y aquí lo que yo quería mostrarles de forma rápida es el orden en cómo van las esponjas. Varios me han preguntado esto en este canister, así que la primera va, la negra es la que va al fondo, la amarilla en el centro y la azul, que en realidad es la menos porosa, va al último, que es por donde ingresa todo el agua. Y por aquí es la salida. Yo ya he conectado aquí lo que finalmente va a ser nuestra bomba, por más que la estética no sea tan bonita, pero bueno, ahorita vamos a ver si funciona. En realidad lo que me preocupa es que funcione o no. Entonces ya la estética con el tiempo lo iremos arreglando, que se vea bonito o no. Pero esto es lo que ahorita tenemos. Y aquí ya tengo también la tapa o el cover del canister. Así que creo que ya vamos a empezar a llenarlo de agua para que probemos si es que bombea o no bombea. Esto de aquí, yo ya le he metido agua del acuario al canister para que obviamente a la hora de prender la bomba pueda funcionar de manera más rápida. Esta es la conexión que tengo aquí. Detrás, como pueden ver aquí, este es el in del canister y por acá con la manguera de salida de nuestra nueva bomba que está reemplazando a la original es la que va a regresar al acuario con el agua ya limpia. Entonces vamos a probar esto para ver si funciona o no. Aquí ya entonces simplemente lo conectamos para ver si está funcionando, si también hay fugas o no. Como pueden ver aquí, yo ya lo he conectado. Ya puedo ver que el agua está tratando de pasar. De hecho, hay bastantes burbujas. Hay bastante oxígeno todavía en el canister. Pero al menos el agua ya está cumpliendo el ciclo de entrada y salida correctamente. No veo fugas, al menos hasta ahora. Igual voy a tener que monitorearlo. Y por eso también es que pueden ver aquí que lo tengo en este balde celeste justamente para evitar que si hay alguna fuga con el canister tengamos problemas de inundación aquí o que haya una tragedia, por decirlo así. Entonces poco a poco ya el aire que está dentro de la manguera va a ir yéndose y vamos a tener solamente el flujo del agua correcto que necesitamos. Por el momento, este acuario, yo solo tenía mis gambitas acá porque voy a hacer un cambio radical en este acuario. Pero obviamente quería que funcione primero este experimento pequeño que estamos haciendo aquí para asegurarnos que en el futuro ya pueda usar el canister externo. Ahorita lo que voy a hacer es desconectar esto para poder probarlo con el powerbank que en realidad es el objetivo final a lo que estamos apuntando. Entonces, por aquí tengo un powerbank que no es el que va a quedar finalmente. De hecho, tengo varios powerbanks o estos cargadores externos de dispositivos que usualmente usamos para celulares, tablets, etcétera, como les decía. Así que voy a probar solamente con este. Ya después lo dejo finalmente con el que va a quedar. Y vamos a ver si todo bien, que en teoría no debería haber ningún problema si ya ha funcionado directamente con el puerto USB de la corriente. Entonces aquí yo ya he prendido el powerbank y aquí quedaría funcionando. Como pueden ver, aquí el agua sigue fluyendo correctamente por el canister sin problemas como fue inicialmente con la corriente. Entonces, para este experimento hasta aquí está funcionando como yo esperaba que funcione, al menos uno de los puntos que sí voy a tener que monitorear es, por ejemplo, que no caliente la bomba aquí, que no haya fugas. Aquí estoy probando y la bomba, bueno, no está caliente para nada. Supuestamente estas bombas, según el fabricante, pueden funcionar perfectamente fuera o dentro del agua, así que no hay probabilidades que se queme o algo así. Y ahorita lo que voy a hacer es ya sacar todo el matrix de estos filtros esponjas que pueden ver aquí. Así que ya aquí lo he desarmado todo, como pueden ver. Ya saqué todo el matrix de los filtros esponjas que tenía dentro del acuario y los he puesto aquí en estas bolsitas, ¿no? Que ustedes ya saben que también les he enseñado estas bolsas para filtración biológica. Así que ya van dentro del canister. Y esto quedaría finalmente funcionando así, ya con la filtración biológica dentro de nuestro canister externo, Sansan, modificado para que pueda usarse con bomba de agua y conector USB. Por ende, siempre va a estar funcionando ante un corte de fluido eléctrico mientras que esté conectado a un powerbank, por ejemplo, que es lo que nosotros estábamos buscando. Ya finalmente este acuario, como les dije, yo lo voy a modificar completamente. Estas gambitas las voy a llevar a otro acuario temporal. Pueden ver ahí que están en la entrada del acuario, bueno, perdón, del filtro, pero no se pasan porque son más grandes que las rendijas. Entonces aquí finalmente ya queda esto con el balde azul. Aquí estoy chequeando que no caliente, al menos en estos minutos que está funcionando, no ha calentado nada, no veo fugas, pero de igual manera lo dejo en este balde azul con el objetivo de que pueda detener cualquier fuga de agua y el agua obviamente se quede dentro del balde. Lo otro es que ya en cuatro semanas yo voy a filmar de nuevo, voy a darles una actualización, voy a incluirla en este video para que podamos saber qué cosas podemos mejorar o modificar en caso hayamos encontrado algún problema durante estas cuatro semanas que lo voy a dejar. Y si todo va bien, esta misma modificación la quiero hacer en mi Sansan 603B que es un modelo más grande del que tengo ahorita, así que veremos cómo va. Ahí nos vemos. Mi gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Ya de vuelta, después de cuatro semanas, lo hemos dejado correr nuestra modificación al canister Sansan. Aquí también le he hecho una prueba al agua porque obviamente quería corroborar que nuestro ciclado no se haya perdido. Así que le he hecho la prueba de amoníaco, bueno, amonio, nitritos y este es el de nitratos. El de nitratos se ve bastante bien, le he hecho sus cambios de agua regulares. Aquí no he detectado ninguna fuga. Aquí en el balde pueden ver que está seco, así que eso me demuestra que hasta el momento todo bien. Lo otro también que he notado y que quería compartirles es en el motor, en la bomba de agua. Esta bomba de agua en realidad la voy a tratar de cambiar por una que pueda controlar el flujo o la potencia del agua porque la potencia está bastante fuerte. Como pueden ver ahí, la potencia es bastante fuerte y no hay forma de controlarla o bajarla a menos que le ponga una llave que regularía también el flujo. Pero hay otros tipos de bombas que ya vienen con eso incluido para que también funcione con menos potencia. Le puedes controlar la potencia. Entonces eso lo voy a ver dentro de poco. Este es el powerbank que yo estoy usando ahorita. Pueden ver que está conectado aquí a este powerbank Samsung, que en este caso he usado uno de 10.000 miliamperios. Y a su vez, obviamente, este de aquí va conectado a la corriente para mantenerlo cargado o cargando todo el tiempo. Entonces, ante un evento de luz que se corte, simulando que yo podría ahorita sacarle el cable, ahí van a ver que se corta el agua por un momento y se vuelve a restablecer. Si lo vieron, fue bastante rápido. Pueden regresar el video si es que no lo vieron muy rápido, pero ya lo desconecté y fue un momento de solo cuestión de segundos, un segundo o dos segundos en que se apaga y se vuelve a encender ya con la batería o con el powerbank. Entonces eso me demuestra que está funcionando correctamente, o al menos el objetivo de esta modificación está funcionando como yo quería. Acá ya lo acabo de conectar de vuelta de nuevo y sigue funcionando sin problemas. Entonces no hay corte de energía hacia el canister en ningún momento, que es el objetivo final. Así que esto es todo lo que yo quería compartirles. Lo único que, como les dije, es la bomba de agua que la voy a cambiar por una muy igual, con la misma potencia, pero tiene para flujo. Acá se las dejo la figura. Y básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Denle like al video y compartan y suscríbanse al canal. Nos vemos hasta una próxima.